¿Eres friki? Seguro que esta pregunta te la has hecho más de una vez en tu vida. Quizás delante del espejo, viéndote con gafas, aparato, ese jersey que te regaló tu madre y que no hay manera de quemarlo. O quizás sea por tus vicios. Te sabes todos los personajes del Señor de los Anillos. Cada una de las escenas de Star Wars encajarías perfectamente como el vendedor de la tienda de cómics de los Simpsons o como uno de los amigos de Leonard en Big Bang Theory. Pero ojo, alma y comprendida. Puede ser que hayas elegido no practicar ni federarte en un equipo de fútbol en tu vida. Que yo que sé, en vez de eso, te gusta más el ajedrez. O escuchar a Vivaldi en vez del Dastep y estos géneros que ahora están de moda. Y ya por eso eres un grandísimo Freak. A lo mejor no es eso, ¿eh? Eres listo o simplemente inteligente y sacas buenas notas. Claro, si no dejas 4 o 5 y repites 7 veces la ESO, tus compañeros de clase te vacilan. No fumas. Ni tampoco te gusta agarrarte una moña cada vez que sales de fiesta con tus amigos. Y también por eso te llaman Freak y prefieres quedarte en casa echando un FIFA o ir al cine antes que salir a una discoteca. Toda la gente te critica por eso, ¿eh? No quiero dar lecciones morales ni decir lo que está bien y lo que está mal. Cada uno es lo que es. Estamos sujetos a una sociedad con miles de estereotipos y costumbres. Lo triste, a mi parecer, es que una cadena como Telecinco dicte lo que está de moda, quién es popular, qué tienes que hacer para serlo y quién es marginado e incomprendido. Ojalá, ojalá, todos estos tronistas leyeran un libro de vez en cuando. Pero no, espera, espera, que leeres de frikis. Vamos a ir por partes. Según la RAI, el diccionario de la Real Academia Española, friki significa persona pintoresca y extravagante. Sí, pero también significa persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Por lo tanto, una persona que se pasa el día jugando al fútbol podría ser friki, ¿no? Si lo tiene como una obsesión, o una persona que está las 24 horas del día fumando canutos y pensando siempre en droga, pues también. Ojo, si tu vida consiste en ser un plagio, un tronista, de hombres, mujeres y viceversa, tan populares que son ellos, pues también eres un friki, ¿no? O sea, estás teniendo como obsesión ser otra persona, la que te están enseñando por la tele. Aquí tenemos la primera contradicción. ¿Eres popular entonces o eres friki? ¿Se puede ser popular siendo friki? El rubio es es popular. ¿El rubio es es friki? No me refiero a popular de ser famoso, me refiero a ser un tío que triunfa, ¿no? Un tío que entre los amigos y las mujeres, por ejemplo, tiene su popularidad. Valga la redundancia, ¿qué pasa? Si eres feo, te ha tocado por mal ojo divino de la naturaleza, ser poco agraciado y no poder contar con una chica en tu vida, ¿eres friki? ¿Influye ser feo para ser friki? Porque si eres feo y no pillas con tías, quizás prefieras quedarte en casa jugando a la play antes que perder el tiempo y tu dinero en salir de fiesta. Pero me estoy yendo mucho por las ramas. Vamos a poner una foto. Si buscamos friki en Google Imagenes, ¿qué nos aparece? Bueno, ojo que no es la persona más atractiva, pero ahí está. Aquí podemos asociar el frikismo con las gafas, la gordura, el carapanismo. Sin embargo, ponemos popular, chico popular, ¿vale? A ver si va a salir el pepe y vamos a tener aquí un disgusto en el canal. Bueno, ponemos popular y ¿qué aparece? Pues un grupete de tías que, bueno, sí, bien, están bien, ¿no? Así, arregladas, pijas, bien vestidas, de buen ver. ¿Asociamos lo popular con la belleza? ¿El frikismo con la aberración, con lo feo? Vamos a ir un poco más allá, a la exageración, a lo radical. Vamos a ver este vídeo y a ver qué opináis. Bueno, estábamos hablando con Aureli, es este hombre con el que hemos vuelto, que han visto ustedes, viene con el traje de Art Vader, un héroe de, si usted no lo recuerda, de la Guerra de las Galaxias. Él es friki y lo lleva incluso con orgullo. Orgullo, friki, 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 llevo por bandera orgullo, friki, friki, friki. Bueno, pero... ¡Gracias! Pero, vamos a ver, tú dices que eres friki, pero no sé exactamente qué entiendes tú por ser un friki. Sí, te lo comento. El friki es la persona que le encanta el audiovisual. Quiero decirte, un friki sin audiovisual no es friki. Quiero decirte, yo veía por la tele de todo. Quiero decirte, desde Heidi hasta Delphi, hasta... de todo. Quiero decirte, me traga todos los dibujos animados. La abeja maya, todo, todo. Y luego, pues, fui evolucionando un poco y me empecé a ver, pues, pelis de Tarantino, pelis de sangre, de vísceras, lo que mola, ¿no? Como yo digo, es fructífero. Quiero decirte, llego a casa, después de trabajar y veo ultraviolencia y sexo, ¿no? Y dices, joder, qué guapo, tío, qué guapo, es lo que mola, ¿no? Dices, canalizas la agresividad mediante una pantalla. Vale, ¿esto es desde qué edad recuerdas tú que te da esta crisis? No, no, la crisis es desde que nací, quiero decirte. Desde que nací ya me encantaba. Desde que nací ya empecé a ver la tele, a jugar a videojuegos. O sea, esto ya me viene... es una enfermedad desde pequeño. Pero yo soy feliz, quiero decirte, me encanta. No me quiero tampoco extender más, pero... ¿Ser friki es una enfermedad? Recordemos que según el diccionario es aquella persona obsesionada con cualquier tema. Este vídeo lo hago simplemente por aquellos chavales que sufren bullying. Un problema social muy grave, que sufren millones de niños, de adolescentes, cada mañana en clase. El respeto se gana siendo uno mismo y no intentando parecer ser lo que no se es. Yo empecé a rapear en Colindres, mi pueblo, con 13 añitos. Todos me miraban raro, se reían... Tenía mi grupo de amigos y eso, pero había un montón de gente que lo veía absurdo. Eso fue en 2003. Ahora, desde hace ya muchos años, el rap se ha consolidado y es una cosa muy común y no pasaría esto. Pero lo que quiero decir es que hagas lo que te haga feliz, que no te importe de qué dirán, que las apariencias son muy malas, muy malas. Hay mucho idiota que fuma su primer cigarro por creerse más que el resto, cuando lo que hace realmente es joderse los pulmones y la cartera. Nada más. Solo son pensamientos que me vienen a la cabeza, pero bueno, aquí lo dejo. Dejad vuestras opiniones vosotros abajo y espero que se forme un debate, por lo menos sano y con respeto, que es lo importante.